Si tú crees que lo que ocurrió en 2021 con el caso Pedri te ha dificultado mucho todo lo que está pasando después, que los clubes le han cogido miedo a que los jugadores doblen. Para la federación no hay caso Pedri. Yo me gustaría que le, ahora no, pero que le preguntaris a Pedri. Pedri se tiene que sentir muy orgulloso de poder haber disputado unos Juegos Olímpicos en Tokio, de tener esa medalla de plata. Es el sueño de cualquier deportista poder ir a unos Juegos Olímpicos y poder jugar una final. Entonces, a nosotros no nos ha condicionado nada y para nosotros, repito, no hay caso Pedri. Son los que están, los que están disponibles, como repito, es una palabra que voy a utilizar.